Llévasse la pilota Emiliano Rodríguez en posición de volante, la toca por un costado, le rebotó al vacío, viene para Olivera, allá va el Cristian corriendo, pero saca de los santos, la tira por la misma cuerda, la bartorea, roba Urreta, Urreta la pierde cuando intentaba tocar con Rodríguez, recupera en el rebote, Urreta engancha, tocó de primera, viene para Rodríguez, Rodríguez con el balón por el costado, para Pedro Silva, Torrejón, centro, pelota el segundo palo, cabezazo, gol, gol. Gol, devoto River Facundo Muñoz, solo en el segundo palo amacaban la pelota, iban llevando la jugada de defecto en defecto, de error en error, prestándole uno a otro, y la pelota cruza de derecha a izquierda para llegar a la última, para que Pedro Silva tire un centro alto, y cae en la cabeza de Facundo Muñoz, que la coloca donde quiere, y al minuto 12 de juego de este segundo tiempo, Muñoz al gol, gana Boston River uno a cero. Apareció la jugada por izquierda, lo más viejo del fútbol, el desborde, el centro atrás, y aparece el chiquilín Muñoz para conectar el golpe de cabeza, cambiarla de palo, dejar sin asunto a Dufour, gana Boston River uno a cero. Gracias. 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 Gracias.